¡Oh! Voy en Raptor Espérate que tiro fuego ¿Qué dices? ¿Que tiro fuego y escupo? ¿Puedo tirar fuego y lanzar flechas a la vez? ¿Qué locura es esa? Hola muy buenas a todos, one more time Y aquí estamos en otro vídeo del Clown Clown in the Danger Zone No es que fijaos, al principio nada más empezar Bueno, os explico esto rápido porque voy a empezar Martillo, espada o puedes ir también con arco y patada O jetpack, yo voy a elegir el martillo Ah no, martillo grande, no quería haber elegido el martillo de fuego Pero bueno, todavía no han sacado el modo historia El episodio 4 del modo historia Que es lo que yo estoy esperando Porque la historia la verdad es que se estaba poniendo ultra interesante Bueno, esto es el modo práctica Esto es el... ¡Toma! Esto es el modo práctica aquí en el lobby Pero ahora ya si que empieza el combate de verdad Como veis al principio puedes elegir entre diferentes armas Con los puntos que te van dando Y vamos a ver donde caemos En el mapa también hay trampitas y hay diferentes cosas No es que sea PvE también Pero bueno, fijaos que también hay algunos sitios donde salen pinchos y te matan Y también hay unas zonas como una especie de rings ¡Toma, martillazo! Vale, me he cargado ya a uno A un ruso, chaval Matar a un ruso en un juego debería dar el doble de puntos A ver tú, ¿dónde vas? Eso, eso le ha atravesado No me digas que eso lo tiene que haber atravesado Eh, ahí hay una mejora de arco Vale, es que hay mejoras por ahí ¡Hostia! ¿Eso es un boss? ¿Qué dices? No, eso es un tío que se ha vuelto gigante ¿Pero qué dices? Hostia, cómo mola ese Vale, si no entra aquí nadie ¡Es el raptor! ¡Es el raptor! No, mira, no puedo salir de aquí ¿Esto qué es? Mejora de flecha A ver Ah, vale, con la F tiro fuego ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que tiro fuego y escupo? ¿Puedo tirar fuego y lanzar flechas a la vez? No, espada máxima tiene alguien No, no, ¿esto es láser? No, 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 no No, 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 no No, me he quedado fuera de la zona No sabía, ni siquiera sabía que había zona Ha ganado ese de ahí 3, 2, 1 Vale, voy con el martillo pequeño y arco Vale, vale, martillo pequeño y arco De hecho, ahora que nos esperan esto que estoy aquí Lo que pasa es que no Uh, mira, mira No No, me van a quitar que yo vaya ¿Qué si todos refieren a la guerra? Ahí hay uno que va con la máxima energía Oh, oh, que ha pasado compañero Y ahora no me lo dan a mí Yo que lo he matado Vale, vamos a por alguna Mira, basura Vamos a por alguna mejora Por cierto, pongo el martillo Pero fijaos el martillo que pequeñito es ahora Si no te pones la mejora del martillo Se queda súper pequeñito Eh, no, este Eh No, no, no Vale, mira, la espada La espada de fuego épica 4, 3 2 1 Vale, le he dado Tengo la espada máxima Espada máxima Uh No, no, no Aquí que es el raptor No, no Oh, soy gigante ahora Toma, me he cargado otro con el eso Soy gigante, chaval No, no Va por la mejora No, no, que se cierra el círculo A ver, espada Espada de fuego Soy gigante Toma, le he dado Me ha ganado él Una mierda Una mierda No me lo creo Me ha ganado él O sea ¿Cómo me ha ganado? He matado Y yo he matado a 3 Soy el que más ha matado de la partida Pero bueno, él me ha matado a mí Vale Let's go Vamos a ver ahora Con el poder del arco La verdad es que el arco Yo creo que Si lo supiera usar bien Estaría muy cheto Pero bueno, igual que la espada y el martillo Si lo sabes usar Pero bueno, hace un montón de tiempo Que no juego La verdad A ver, necesito energía No me queda energía Oh, ahí hay una mejora Hostia, es que recarga Vale Se va súper rápido Se va súper rápido la energía Así que necesito Vale, ese le he dado Y le he dejado cojo O algo así Eh Ah Mierda, le he bloqueado Oh, me lo he cargado Eh Ese no tiene la quita en los brazos Esto es lo bueno Si te quitan una pata, por ejemplo Vas a la pata coja y vas más lento Si te quitan un brazo Pues ya A lo mejor no puedes disparar Ni nada de eso Lo que es el daño En los robots está bastante bien Ah, que el tío va Que el tío va a la pata coja Espérate, que ese es mío Ir a por el indefenso Coño Oh, me lo he cargado Esto es una mejora de jetpack Quedamos yo y otro Quedamos yo y otro Jetpack Apergated Jetpack Apergated Eh, el tío está en el Le he cortado la cola El tío está allí No, no, no Tengo que guardarme energía Ah, me ha matado Es que el tío con el arco Y con el raptor No me podía acercar Pero le he tocado Le he tocado bastante al raptor Le he tocado al raptor Eso suena muy raro No lo vas a coger Le he dado el de Mira, mira, el martillo Mátalo Toma Eso es el raptor Hostia Me ha venido con el litro Y me ha reventado Energy Capacity En vez de que se recargue Voy a jugármela Y con esto Voy a poder disparar A ver, ¿cuántas? Un montón Eso sí, luego se me recarga Más lentamente Uh, mierda Se va a cuantar Le he dado a alguien Pero no he llegado a matarlo A recargar energía Que he soltado aquí todo lo mío Uh, un martillo máximo No viene nadie por aquí Uh, un martillo máximo Vale Oh El martillo es el 3 Martillo es máximo de grande Y con fuego Coño Me lo cargué He cargado a uno y al otro, ¿no? Mira, mira, mira Mira el de detrás Mira el de detrás ¡Corre! ¿No lo has visto? ¡Corre! No le he dado No, no, no Hostia, el láser Ese chaval No, mierda Ese lo va a conseguir Hostia, que puede disparar Varias veces Se han matado Unos a otros allí Solo quedamos Y aquel de allá ¿Pero qué dices? ¿Pero puede girarlo? Yo creía que una vez No, no puedo tirar más para ella No, mierda El raptor Al raptor no creo que le puedas dar una patada No, se está cerrando la zona Se está cerrando la zona ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Aquí Vale, me he cargado a este Que lo estoy cojo ya ¿Esto qué es? Espero que sea algo potente Porque si no, la he cagado ¡Sais! Bueno, soy un cojo gigante ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a tener un cojo gigante! ¡Sé que te gustan! ¡Lasers! ¡Apradados! ¡Max Hammer! ¡Apradados! ¡Vamos! Vale, me he cargado a este ¡Dos kills! ¡Apradados! 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 ¡No salvación con aquella! Vale, mejoras, mejoras Necesito mejoras ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡Es arriba! ¡Mierda! ¡No llego! ¡Vamos a ver si no hay nadie Que vaya para que haya! ¡Max Hammer! ¡L.A.X. Whammer! ¡Hacks Scammer! ¡Max Hammer! ¡Apradados! ¡No! ¡Ahí hay uno! ¡Mierda! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Eso es un Raptor! ¡Eso es un Raptor! ¡Eso es un Raptor! ¡Oh! ¡Menos mal que he caído aquí! ¡Me he saltado! ¡Mira, mira! ¡Ahí no hay nadie! ¿Eso es el arco máximo? ¡Arco máximo! ¡Eh! ¡Se ha cargado el Raptor! ¡Si! ¡Se ha cargado el... ¡Ah! ¡Se ha caído en la lava el Flameraptor! ¡Es muy bien! ¡Laser! ¡Como se utiliza el laser! ¡Laser! ¡Ah! ¡Es con la F! ¡Vale! ¡Es con la F! ¡Es con la F! ¡Vale! ¡Se está cerrando la zona! ¡Se va a cerrar allí! ¡Vale! ¡Tengo la espada máxima también! ¡Hostia! ¡Matarlo con el... ¡Lo he matado con el laser! ¡Iba a decir matarlo con el laser! ¡Sería brutal! ¡Lo he matado con el... ¡Es una partida muy rara! ¡Yo creo que la mayoría de gente se ha caído en la lava o algo ha pasado muy raro! porque yo solo he matado a uno, al último, con el lase de una forma muy rara, porque he estado ahí quieto mucho rato. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y como siempre, ¡ya nos veremos! ¡One more time! Oh yeah! ¡Gracias!